Ellas son las nuevas conductoras de Netas Divinas. Aunque se había afirmado que el programa Netas Divinas se había acabado a finales del año pasado, hay una muy buena noticia para sus fans. Estará de regreso y se presentará un proyecto completamente renovado con nuevas conductoras. Y es que, aunque antes estaban en la emisión Gloria Calzada, Consuelo Duval, Isabel Lascurain, Yolanda Andrade y Sherlyn, ahora en esta nueva etapa solo continuará Duval, quien estará acompañada de Jacqueline Bracamontes, Daniela Magun, del Grupo Cava, y Natalia Tellez. Hoy grabamos los primeros programas de Netas Divinas y me siento feliz y agradecida de seguir teniendo la oportunidad de estar cerca de ti, y de conocer a nuevas netas maravillosas arroba Natalia Tellez arroba Daniela Magun arroba Jacqueline que Dios y el público nos bendigan, escribió ayer Consuelo en su cuenta de Instagram. Por supuesto, las nuevas conductoras saben que tienen frente a ellas un gran reto, pues las anteriores presentadoras eran muy queridas por la gente y hacían un excelente trabajo. Considerado para este increíble proyecto, no puedo pedir más. Compartir con arroba Consuelo Duval, arroba Jaquibri, arroba Natalia Tellez solamente me hace aún más feliz, y sentirme más honrada. Jamás vamos a llenar los zapatos de las netas originales. Arroba la Gloria, arroba Sherlyn, y arroba Yolanda Amor, arroba Isabel Lascurain, arroba Luz Macetina, arroba Alex Rosaldo. Nos dejaron unos zapatos no difíciles de llenar, imposible siquiera intentarlo. Ellas son y siempre serán la esencia de este programa y ahora nos lo prestan para poderles dejar a todos ustedes lo mejor de nosotras, fueron las palabras que Daniela escribió humildemente en su Instagram. Hasta el momento, no se ha dicho cuándo volverá la emisión a Unicable, pero seguramente será muy pronto porque ya están grabando algunos programas. Por Celeb.mx, 23 de marzo de 2018.